Bueno, el que les puede dar una información pero muy completa, especialmente el licenciado Arnulfo León Campos, nosotros con mucho gusto como gobierno del estado nos apegamos totalmente a las políticas públicas que implementa el gobierno federal a través del programa paisano, como respaldamos y apoyamos de una manera muy intensa junto con una gran coordinación que hay dentro de las autoridades municipales, dentro de las autoridades federales y estaremos listos para arrancar este programa el próximo día lunes 12. El día de hoy se dará a conocer las primeras etapas en que va a consistir y así mismo también se dará a conocer los resultados de las pasadas programas que se realizaron dentro de lo que es el programa paisano. Gracias.